¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué nos sucedió de camino? ¡Oh, pero me encantan mis colores! Me hacen marcar mi cuerpo en dos lados. ¿Qué lado será? Ya sé, el lado gordo y el lado flaco. No, 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 el lado gordo y el lado flaco no. No, creo que no. ¿Mi lado alto y mi lado bajo? No, creo que no, profe, no, creo que no, todavía no. ¿Cómo será? ¿Qué será lo que está marcando? ¡Ay, pero mi color es verde y amarillo, ¿verdad? Sí. No, verde y amarillo, no, no soy verde y amarillo. No. Soy azul y anaranjado. ¿Cómo mis tenis? ¡Ay, mis tenis también son diferentes! ¡Oh, oh! ¿Por qué vendré así? Pero, ¿por qué de colores? ¿Qué habrá pasado? Alguien sabe, ¿alguien sabe por qué vendremos así? ¿Qué hemos estado, qué han estado viendo ustedes en la semana? Porque yo creo que eso tiene que ver. Yo creo que eso ha influido, claro que sí. Porque esta semana hemos estado trabajando lateralidad y nos hemos estado dando cuenta que tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. ¡Lateralidad! ¡Sí! ¡Claro que sí! Lado izquierdo y lado derecho. Muy bien, sí, yo, mi lado izquierdo es amarillo. Ajá. Y mi lado derecho es azul. Ah, y entonces mi lado derecho es celeste y mi lado izquierdo es morado. ¡Guau! Pero entonces quiere decir que hoy tenemos algunas actividades seguramente de lateralidad. Ah, me imagino que para poder trabajar ambos lados. ¿Pero quién nos habrá vestido así? ¿Será que hay alguien? ¿Estamos en alguna habitación o algo así, diferente? Espera, ahí vamos. Busquemos, vamos a ver. ¿Qué será? Están a punto de ir a la casa de la fantasía y hoy vamos a jugar con ambos lados de nuestro cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a jugar con ambos lados del cuerpo. Estamos en la casa de la fantasía. ¿Y qué será lo que tenemos que hacer para poder llegar a esa casa? Ay, pero entonces vamos a invitarlos a ustedes también, niños y niñas, para que nos acompañen a esta casa de la fantasía. Quieren ir con nosotros. El secreto está en que tenemos que divinos. Entonces, tienen que ir rapidísimo a buscar un zapato de un color, una media de otro color, y ponerse con un lado completamente diferente. Y ponerse con un lado completamente diferente. ¿Se lo costumbren? Dame la careta. Ponerse un lado completamente diferente al otro. Excelente. Vamos a ver. Entonces, vaya, busquen el zapato, busquen a media, se preparan una camisa. Una camisa. No sé, ahí vamos acomodándonos de diferentes maneras, ¿estamos? Por mientras, el que quiere pintarse, puede pintarse. Claro que sí. Y nos envían entonces fotografías, Tofe Gabriel, por supuesto. Exactamente. ¿A dónde? Al 8398-0071, porque esperamos entonces esas fotos a nuestro WhatsApp. Pero, ¿qué día será hoy? O sea, ¿por qué estamos aquí hoy tan particular en este día? ¿Será que esa voz nos trajo así, por decirnos? Debe ser. ¿Qué día es hoy? Ayer yo vine, fue jueves. Entonces, si ayer fue jueves. Hoy es sábado. Definitivamente sábado. ¿Le podemos ayudar al Profe Gabriel, por favor? No, Profe. Hoy es viernes. ¡Claro que sí! Viernes. De sorpresas y de quién nos acompaña hoy. Ahí viernes nos acompaña el Profe Gabriel, la Profe Carla. Y tenemos la cooperación de... Tenemos entonces a Iris. Iris, muchas gracias. Y vamos a agradecerle entonces a la Comisión Costarvicense de Cooperación con la UNESCO, quien es la que nos facilita entonces el intérprete del ESCO. Muchas gracias. Yo venía en mi moto feliz de la vida, porque yo manejo un motor, ¿verdad? Ajá. Y estaba ese sol, así que yo creo que hoy es un día soleado. El tiempo está soleado, claro que sí. Perfecto para viajar, ¿verdad? Profe Gabriel, pero entonces invitemos también a los niños y niñas que están en casa a que cumplan el reto con nosotros, porque ya hoy se acaba. Es cierto. Y también podría ser una manera en la que ustedes puedan entonces también identificar como nosotros nuestros lados del cuerpo con este reto. ¿Qué les parece entonces si lo vamos a repasar? A ver, ya. De acuerdo, vamos a verlo entonces. Muy bien. Y les cuento que era, escogí una de tus manos, derecha o izquierda, y con ayuda de tu familia, coloca una pulsera o cordón de un color llamativo para identificarla. Con ayuda y aprobación de tu familia, envíanos una fotografía al WhatsApp 8398-0071. Bueno, y entonces también estarían ya listos para ingresar a la Casa de la Fantasía si cumplan el reto. ¿Y qué será que tenemos que hacer para poder ir a la casa? ¿Será que la voz nos va a decir quién será esa voz, verdad? ¿De dónde vendrá? La voz tiene que, seguramente nos dice. Vamos a ver qué será lo que tenemos que hacer. Estos deberán llegar el día viernes. La niña Carla y el profe Gabriel son los que tienen derecho a entrar a la Casa de la Fantasía. Y también algunos invitados que ustedes quieran traer con ustedes. Vieron, podemos invitarlos a todos ustedes para que vayamos a la Casa de la Fantasía. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé, estoy seguro que tenemos que hacer el juego de colores locos. ¿Qué tiene que ver con la teoría? Entonces, nos vamos a poner en pie en la casa. Espero que estén en pie. Y utilizamos todo lo que tienen alrededor para jugar colores locos. Tenemos nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho, ¿verdad? Ustedes tienen su lado izquierdo y su lado derecho. Entonces, el juego de colores locos es muy sencillo. Voy a empezar con lo más básico. Vamos a tocar algo de color rojo. Buscan tocar algo de color rojo. Eso, ¿ven? Tienen que salir corriendo a buscar algo del color que es y regresan al centro. ¿A dónde están? Vamos a tocar algo de color verde. Aquí. Muy bien. ¿Vamos de nuevo al centro? Vamos a tocar algo de color amarillo. Amarillo, amarillo. Amarillo, aquí. Encontré. Eso. Ah, pero vean. ¿Será que con este juego entramos? ¿Por qué? Es que estamos viendo lateralidad. Algo falta para enlazarlo con la lateralidad. ¿Qué nos hará falta? Pensemos, 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 pensemos. Vamos a ver, niños y niñas. Cambiemos de lugar pensando. Vamos a ver. Tal vez de este lado tengamos más inspiración. Yo voy para el lado izquierdo. No, no. Me gusta más el lado derecho. Ay, no me puedo. No, 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 aquel lado. Yo soy zurdo, entonces me gusta este. Muy bien. Ah, ok. Y yo soy derecha. Ya sé. ¿Qué? Mano derecha en el color amarillo. Ah. Ah, ok. Mi mano derecha. Utilizamos nuestro lado del cuerpo derecho para tocar el color que sea. Y yo estoy seguro que así sí entramos. Vamos a ver. Regresemos al centro. Mano izquierda en el color rojo. La izquierda. Eso. Regresamos al centro. Mano derecha en el suelo. Mano izquierda en la cabeza. Ah, pero no tenemos color. Ahora, ¿qué hacemos? Arriba. Mano izquierda en algo amarillo. Mano derecha en algo azul. 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 Oh, no. Azul, 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 azul. Ay, casi me pica. Aquí. Aquí encontré una tapa color así. Estoy bien yo. Sí. Sí, era la derecha. Eso, muy bien. Vamos al centro. Mano derecha en, no, pie derecho en algo de color rosado. Derecho y rosado. Parece que estamos listos para bailar. ¿Cómo nos están yendo allá? Sí estamos entendiendo. Porque es necesario saber que la izquierda y la derecha trabajan igual en el cuerpo. Tenemos las dos manos, los dos pies. ¿Qué, Susana? ¿Cómo se llama? Yo sé que lo han visto durante la semana. ¿Cómo se llaman estas partes de arriba? En el cuerpo, en donde tenemos ambas partes en el cuerpo. Hombro, antebrazo, digo brazo, antebrazo y mano. Hombro, brazo, antebrazo y mano. ¿Qué será esto? ¿Cómo se llamará? Todas las extremidades. Extremidades superiores. Estas son mis extremidades superiores. Y si yo les digo, atentos, vamos a escuchar algo. Ah, ¿con qué oído escuchan ustedes? Atentos, vamos a escuchar algo. Se ponen la mano. Listos, una, dos, tres. Ah, yo escucho más del lado. Mi lateralidad en el oído es del lado derecho. Y vean, la niña Carla es en la izquierda. Es como cuando digo, a contestar el teléfono. ¿A dónde se ponen el teléfono? Ah, exactamente. Vean, ya están ahí. Vamos a ver. Y si yo les digo, ojitos, vamos a hacer así. ¿Preparados? Y vamos a enfocar. Vamos a buscar algo en el huequito. Y buscar como si fuéramos unos piratas. Ya. ¿Qué ojo utilizan? A ver, ¿qué ojo utilizó la niña Carla? Vean, al izquierdo. Yo utilicé mi ojo. Por aquí los veo, niños y niñas. Derecho. Pero yo veo más por el derecho. Pero vean qué particular. Yo soy zurdo o izquierdo. Por eso usé mi mano izquierda. Exactamente. Aunque me crucé de lado. Pero es que yo soy así. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. Listo. Sigamos con el juego. Ya vamos a entrar al mundo de la fantasía. Y dice, pie derecho en algo de color blanco. Blanco, blanco. Aquí. Mano izquierda en algo de color negro. Chequé. Y vamos a verlo. A mí me lo tenía. Listo. Ahora que saltamos y después de saltar tocamos con la mano derecha. Saltamos y después de saltar tocamos con la mano derecha algo de color amarillo. ¿Listos? Una, dos, tres. Vámonos. Eso. ¿Ven qué fácil? Regresamos al centro. Pero ¿sabían una cosa? Yo en este momento estoy, tengo a la niña Carla a mi lado? Derecho. Derecho. Tengo a la niña Carla a mi lado derecho. ¿Pero qué pasa si hacemos esto? ¿A qué lado tendría la niña Carla ahora? A su lado izquierdo. A mi lado izquierdo. Quiere decir que no importa si los objetos cambian de posición, yo siempre voy a tener mi lado izquierdo y mi lado derecho. Lo que va a estar con relación a mí son los objetos. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo así, la niña Carla está a mi lado derecho. Si yo, si me pongo así, ustedes, ellos están al lado izquierdo de nosotros, ¿cierto? Ah, pero está a mi lado derecho. Exactamente. Y al lado derecho de la niña Carla y al lado izquierdo mío. Si yo me pongo así, estamos igual. ¿Ven? Vamos a ver. Dos lados. Eso es. Y seguimos. Saltamos, tocamos algo rojo con el pie izquierdo. Una. Yo izquierdo. Dos. No, no, no. Pues espérese para saltar todavía. Cuando yo diga tres, una, dos, no haga trampa, no se muevan antes. No se muevan antes, los estoy viendo. ¿Listos? Una, dos, que no se muevan antes. ¿Ve? Se movió antes la niña Carla. Ok, vamos de nuevo. Perdón, perdón. Ustedes tampoco se muevan antes. Preparados para saltar. Una, dos, acuérdense que no se puede mover antes. Una, dos, tres, arriba. ¡Vámonos! Pie izquierdo, algo rojo. Y en equilibrio. Muy. Muy bien. Y regresamos. Eso, a la niña Carla le gusta el lado derecho. Ya la vi yo. Aquí estamos. Eso es. Perfecto. Muy bien. Ahora, yo creo que necesitamos avanzar un poquito. Ajá. Entonces, como tenemos que irnos a la habitación de la fantasía, a la casa de la fantasía, vamos a todos colaborar. Ya están en casa listos. Ya tienen su... Es que le estábamos dando tiempo, ¿verdad? Ajá. Recuerden, para ello vamos a ocupar, seguramente, en la casa, unos materiales. ¿Sí? Para que estén preparados. Entonces, ¿qué les parece? Si ahorita los vamos a ir viendo los materiales y los vamos escuchando, ¿para qué? ¿Sepamos ahí cómo están? Claro que sí. Y vamos a ver, por mientras, prepararnos. Y tener claro que tenemos dos lados del cuerpo, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Entonces, mientras se cargan los materiales, vamos a seguir jugando. Y uno, dos, tres. ¡Mano izquierda en algo rojo! ¡Ay, mano izquierda! ¡Más fácil! ¡Mano derecha en algo negro! ¡Ah! Aquí. Encontré. Eso, eso. Pero eso es trampa. Porque en teoría no debería valer en uno mismo, ¿verdad? ¡Ah! Eso es trampa. No, pero sí, sí vale. Todo lo que encuentre en la casa. Yo creo que ya estamos con los materiales, pero vamos, ahí está. ¡Ven! ¡Ay, muy bien! Niños y niñas, prepárense entonces. Vamos a buscar pulseras luminosas, medias de diferentes colores, colas para el cabello, calcomanías, plumas, tazas con agua fría. Y no. Sí, sí, pues ahí vamos acomodándonos. Y papel bomb. Y papel bomb. Ok, vamos a buscar, eso es. Perfecto. Mientras nos acomodamos, ahí vamos a brincar con la pierna izquierda. Ah, ¿estoy bien yo? ¿Será que estoy bien? Creo que no, profe. Vamos a ver, si ustedes fueran yo, estarían así. Yo estaría con la pierna izquierda. Ok, ahí está. Esta es mi pierna izquierda. Listo. Entonces brincamos, porque brincar es en un pie. Ajá. Acuérdémonos eso, ¿verdad? Tengámoslo claro, brincar es en un pie. Si yo digo saltar, saltamos en los dos. Brincamos en el pie derecho. Así que estar atentos, niños y niñas. Vamos, cambiando de pie. Levantamos la mano izquierda. Levantamos la mano derecha. Nos tocamos la rodilla izquierda con la mano derecha. Y siempre brincando. No he parado. Vamos en casa, niños y niñas. Nos desarmamos, pero seguimos brincando. Brincamos con la pierna izquierda. Nos tocamos la oreja derecha, pero con la mano izquierda. Esto se llama lateralidad cruzada. Vamos a ver, eso es. Muy bien. Y cógelados. Y enseñamos las manos. Las cruzamos. Movemos los dedos. Y eso, excelente. ¿Escuchaste? Algo. Sí. Oye, ya casi llegamos. Ya nos dejaron entrar. Ay, ya nos lo ganamos, niños y niñas. Tenemos que prepararnos. Ay, por supuesto, claro. Entonces, ¿qué les parece si nos mandan al WhatsApp, verdad? Ajá. Nuestra 8398-0071. Las fotografías, lo que quieran enviarnos ahí. Los dedos. De que estén tramonados. Muy importante. Porque ya nos vamos para la casa de la fantasía. Vamos. Niños y niñas, recuerden, por favor, que si nos van a enviar una foto o un video, por favor, el dispositivo en horizontal, ¿de acuerdo? Para que sus fotos nos lleguen mejor. Ok. Y entonces, ahí vamos a estar esperando sus fotografías. Y yo creo que tenemos que irnos a la cuenta. Y ya pronto regresamos. Porque ya hay niños y niñas que están listos, nos dicen. Ajá. Entonces, ahora los esperamos para que nos acompañen de esta aventura. Vamos. Sí, vamos. Sí. 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 Esta semana en La Última Misión del Ángel, el amor. ¿Qué pasa? ¿Fuego no confío? No, ¿cuál es mi opinión? ¿Por qué el otro hombre su diagrama? Los sábados a las 3 de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión En nuestro espacio Arte 13 Presentamos El Concierto Bicentenario Séptimo Concierto Temporada Oficial Orquesta Sinfónica Nacional 2021 Este domingo 3 de octubre a las 2 y 30 de la tarde En 13 Costa Rica Televisión Pedro Cerech y toda su sabiduría en el óleo nos la muestra en La Magia del Color Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Padres e hijos, relaciones de pareja, dibujo y música nacional en Cine en cortos El jueves 30 de septiembre a las 9 de la noche Y el domingo 3 de octubre a las 11 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Pero, profe Gabriel, ¿qué está haciendo? Ya, y a mí me dijeron que, ¿no escuchó usted la voz? No, no Seguro que escuché mi cabeza, del lado izquierdo La escuché, es que del lado derecho tengo ahí que no me dejan Ay, ¿será que yo no tengo aquí entonces? Que este es el saco para viajar a la Casa de la Fantasía Ay, yo quiero ir también, ¿qué tengo que hacer? Te busqué, te, ah, ahí está, mira, ahí tienes el saco Ay, ¿con este saco? Está del lado izquierdo, sí, cierto Ay, voy a pasarme entonces Vamos a ver, ya Sí Te tienes que montar en el saco Ajá Y vamos a viajar Me dijeron que tenía que esperar Una indicación, una señal Para viajar Un sonido Yo creo que, vamos a ver qué será Entonces, vamos viendo Yo creo que ya llegamos Ya, qué rápido Un poquito más rápido que creí Llegamos, pues nos podemos salir, salgámonos Vamos a ver Gracias, saco Ey, ¿y esa línea? ¿A dónde estamos? ¿Qué pasó? Y por qué está ese desorden Ay, pero ¿qué es esto? Ay, ¿qué será? ¿Qué le ha pasado? Ay, muchas cosas para... Ay, ese es el lado derecho de la habitación De la sala Ya estamos acá ¿Qué será? Vamos a buscar algo Tenemos que buscar algo Vamos a ver ¿Por dónde? ¿Por qué está? Aquí está Ah, encontré algo Ah, las indicaciones de qué tenemos que hacer Perfecto Miren, aquí lo que dice es Que ese es el lado derecho Y que solo de ese lado puedes usar la mano La extremidad derecha superior Ah, muy bien Todo lo que haga ahí tiene que hacerlo con la extremidad superior izquierda Muchas gracias, travieso ratoncito Y estimado rinoceronte Se nos están diciendo ahí Muy bien Entonces, vean lo que tenemos Aquí tenemos un montón de cosas Ajá Aquí tenemos un montón de cosas Y que tenemos que hacer las cosas que estén aquí De la vida cotidiana Por lo visto Porque hay medias Ajá Hay sandalias Por ahí veo un cepillo de dientes Ahí hay un cepillo Ah, muy bien Y qué tenemos que hacer Me imagino que simular como si estuviéramos ahí Y que en las indicaciones decían Que cada vez que sonara el timbre Un timbre Tenemos que cambiar de lugar Y hacer la actividad con la mano que nos corresponde Acuérdense De ese lado de la niña Carla Todo con la derecha Todo con la derecha La mano Porque el brazo La extremidad ¿Por qué? Porque solo vamos a hacer Extremidades superiores ahorita Ok Y todo lo que hacemos de este lado Con la extremidad izquierda Preparados Listos Vamos a empezar Yo voy a escoger algo Vamos a ver Uy, ya sé Voy a lavarme los dientes Ya sé Voy a ponerme una sandalia Ah, ah, ah Está usando la izquierda Ay, perdón No puede usar la izquierda Tiene razón Acuérdense que es con la derecha Ya, ahora sí Cambio timbre, cambio, cambio Con el timbre Ay, yo me voy a seguir lavando los dientes Pero ahora con la derecha Ahora Entonces voy a ponerme Cambio, cambio Otra vez, otra vez Yo me voy a lavar entonces los dientes Con la mano derecha también Ay, aquí es con la izquierda Yo quiero jugar con la mano izquierda Con el aro Ay, cambio, cambio Y ahora vamos a ver Ah, una camisa Voy a botonarla con la mano derecha Sostengo con la izquierda Ay, cambio, cambio Ahora voy a jugar con la mano derecha Voy a ponerme la media Con la mano mexicana Ahí está En el pie izquierdo Ay, excelente Ay, cambio, cambio, cambio Voy a tomar agua con la mano izquierda Voy a ver Buscar pistas con la mano derecha Ok Eso es Uy, voy a ver del otro lado Ahí está la niña Carla Hola, niña Carla Hola Eso es En su casa ya lograron Dividir Ay, cambio, cambio En su casa ya lograron Dividir la habitación Tienen que estar a mitad Y mitad Acuérdense Para poder practicar Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Vea, la niña Carla Se puso la media Con la mano derecha En la pierna derecha Que carga que es la niña Carla La verdad Yo no hago eso Me quedo así Tortostado Entonces vamos a ver Qué quiero hacer yo Ay, yo también quiero tomar Un poquito de De té Ay, no, estoy mal Es con la mano de izquierda Así Ay, cambio Voy a jugar Voy a escuchar El teléfono Con mi mano izquierda Profe Gabriel Ah, buena idea Y de una vez Entonces voy a enviar Un saludito Que dice Saludos Buen día Niña Carla Y Profe Gabriel De ella el presente Aquí estoy Y no me voy Y tenemos una foto También Profe Gabriel De un niño Que está participando Ya con nosotros Ay, qué chiva Vamos a ver Ahorita la vamos a ver Mientras seguiré Con mi mano izquierda Ay, cambio, cambio, cambio Voy a botonar Yo quiero agarrar Con mi mano izquierda El saco Abotonar Y voy a meterme Ay, ya se ubicó Con la mano dominante Y creo que la dominante Es la izquierda Ajá Se colocó una pulsera Muy bien Y está cumpliendo El reto también Usted sabía que el 13 de agosto Es el día mundial De los zurdos Claro que sí Mi sobrina es zurda Eugenia Eso es Ok, vamos a ver Yo me quiero poner Esa sandalia No, no Puedo ponérmela Con la mano izquierda Abotonando Tengo Ahora con la mano derecha Voy a leer Otro saludo Voy a No, voy a agarrar Mi teléfono Cambio, cambio, cambio Cambio Ahora con la izquierda Eso, tiene que ser a la izquierda Voy a usar Entonces el teléfono Y dice Hola, profe Cali Profe Gabriel Soy Jairito Ariel Somarribas Mata Vine a aprender Lo que es derecha e izquierda Aquí estoy Y no me voy Muchas gracias Jairito Muy bien Prestando atención ¿Qué se puso Para diferenciar sus manos? Vamos a ver ¿Qué más sigo? Ahora voy a jugar Con la mano izquierda Vamos a ver Ay Ay, vea Vamos a jugar Qué buena idea Yo quiero jugar eso A ver Y tenemos entonces Otra voz Una voz Ay, cambio Cambio Venga Se lo llevo Sigo Ay, ahora me voy a poner Yo voy a jugar Con la izquierda Dice Se me olvidó decirle Que mi nombre es José Rubín Y digo En Pérez Seré Don Chavo Hola, José Ay, qué lindo, José Qué bueno Allá desde Pérez Estás aprendiendo La izquierda Y la derecha Ay, no Ay, profe Gabriel Dice Trumpa No, verdad Era con esta Ay, ahora sí cambio Otra vez Ese pito lo voy a llevar Aquí de dormir En la casa hoy Voy a ponerlo entonces Mire, yo podré Podré jugar Suiza con una sola mano Vea, solo con mi mano izquierda Vea, no La profe, qué va Yo podré jugar Suiza Con una sola mano Creo que no, profe Bueno, por lo menos Puedo decir así Pero claro Tiene que estar desenredada Pero esto es una cosa Que ocupamos las dos manos Solo que no las puedo hacer Porque la habitación Cambio Ay, la Suiza La Suiza Cambio Me voy a lavar los dientes Otra vez Me voy a poner Me gustó eso Lavarme los dientes El zapato Con mi mano derecha Con mi mano izquierda La ven Izquierda Para allá Cepillo Cuidado Eso Ok Yo creo que Esta habitación Nos va a dejar cansados Claro que sí Y hemos trabajado Todas las partes del cuerpo También del lado Muy bien Muy bien Ahora sí Estamos listos Cambio Cambio Ahora voy a ver entonces Con mi ojo Derecho Y mi mano derecha Muy bien Todo el lado Ok Yo creo que Ya, ya Dejamos de escuchar Los sonidos Ajá Que usted quiera ver Y vamos a jugar Un juego Valga la redundancia De observación Ok Entonces yo digo Veo, veo Y usted me dice ¿Qué ves? Yo digo Algo de color café Y entonces usted me dice ¿Qué es? Y tenemos que correr Al otro lado Muy bien Vamos Ok, listo Vamos niños y niñas Vamos a ver ¿Cuál será su ojo dominante? Veo, veo Niña Carla Veo, veo ¿Qué ves? Algo de color azul ¿Qué será? Azul Ay Aquí lo veo Aquí Esta caja No Veo, veo Algo de color azul ¿Qué es? Está en algo redondo ¿Qué es? ¿Qué es redondo? Vamos a ver chicos Ay niños y niñas Ayúdenme Porque no encuentro Algo azul Redondo Y estoy viendo Con mi ojo derecho Yo con mi ojo izquierdo Vamos a ver Si es ojo izquierdo ¿Será que tengo que cambiar de ojo? Está encima de un balde Ay Veo, veo Algo de color azul Es encima de un balde Es una tapa Una tapa ¡Cambia, corre, corre, corre Vamos Ok, listo Vamos a ver Enfocamos Enfoquemos A ver Profe Gabriel Veo, veo ¿Qué ves? ¿Qué ves? Es algo rojo Y negro ¿Rojo y negro? Sí Algo rojo y negro ¿Será la pizarra? Sí Eso, cambio, cambio, cambio Y vamos de nuevo Voy a hacer mi telescopio más grande Uy, se pesa más A ver ¿Listo? Ahora sí Veo, veo ¿Qué ven? ¿Qué ven? Algo que tiene un dinosaurio Ayúdenme Algo que tiene un dinosaurio El mueble El mueble Corra, corra, corra Eso es, vámonos Vamos a ver Y estamos con el ojo Yo estoy con el ojo derecho Y la niña Carla con el ojo izquierdo ¿Ven? Vamos a ver ¿Qué ves? ¿Qué ves? Profe Gabriel Sí Veo, veo ¿Qué veo? Algo para El No lo vi Algo donde está el sol El sol Sí El sol El cielo Ay También Aquí, aquí está El cuadro Eso, sí, muy bien Cambio, cambio, cambio Muy bien ¿Sabes qué? ¿Qué se da? Estoy viendo que estas cosas nos estorban un poquito Sí, yo siento que hay mucho desorden Pero, ah Oh, oh Mis manos no se mueven ¿Cómo? Mis brazos no se pueden mover ¿Los suyos? Oh, oh No ¿Por qué? ¿Por qué? Brazos, respondan No Están como desactivados Están como desactivados ¿Será que la habitación no nos desactivó? Sí No me puedo acomodar ni la careta Ok Ah, ¿y cómo hacemos para recoger esto? Ah Tengo una idea Creo que podemos Tenemos extremidades superiores Ah, claro que sí Una derecha Y otra izquierda Uy, qué raro se siente que los brazos no se muevan, ¿verdad? Sí, pero entonces ¿Y podríamos entonces recoger todo esto con nuestras extremidades inferiores? Pero primero tenemos que hacer los pares Los pares Uy, no se mueve la mano Vamos a hacer los paros Los pares Usted tiene una sandalia allá ¿Cómo hacemos para que se junten? Ya sé Yo se la voy a pasar y usted la junta Listo Pero voy a pasarla con la pierna derecha Voy a patearla Ajá Oh, oh No pasó No pasó ¿Qué hacemos? La puedo levantar Exacto Vamos a ver Con su pierna derecha Sí, porque yo estoy del lado derecho de la habitación Eso Muy bien Ahí está Excelente Ya tenemos un par Y ahora Hula, hula Oh, oh Este le tengo un juego muy chico Con el hula Con las extremidades inferiores Utilizando la izquierda Y la derecha Vamos a tratar de sacar el hula, hula Por encima Sin usar las manos Mientras la niña Carla lo intenta ¿Qué? Vamos a ver cómo le va Mientras la niña Carla lo intenta Yo voy a seguir utilizando mis extremidades inferiores No lo vi, profe Gabriel No lo vi Ay, vamos a ver Eso, ve Ahí está Yo mientras tanto voy pateando la sandalia Para juntarla a la otra Con mi pierna derecha O no, con mi izquierda Porque estoy del lado izquierdo La pasé Eso, mientras Eh, usó el brazo No vale, usó los brazos La estoy viendo Eso es, ahí va Eso Lo logré Y ya tenemos dos Ya lo logró Excelente Ahora voy a pasarle con mi pierna izquierda Ajá La hula ¿Preparada? Sí Y yo lo tomo con el derecho Eso Porque estoy del lado derecho Tenemos extremidades inferiores Que son súper útiles Y están formadas ¿Por qué? Por el pie Ajá El pie La pierna Ajá Y el muslo Que es este grandote de acá Bueno, ni tan grandote Pero sí, sí Es donde está el fémur Eso es, exactamente Eso es Ahí está Esas son ahí Ajá ¿Qué más nos falta por acomodar? Usted tiene una camisa que tiene que juntar Pero no puede mover los brazos ¿Se acuerda? No Lo voy a hacer con el pie Yo voy a juntar el saco Usted me pasa la camisa Yo le paso el saco Porque el saco suyo está por allá Ay Aquí se Ahí sale Muy bien Muy bien Ay, 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 ay Ya el pan Voy a ponerla por acá Adiós Eso Ya aquí los ordené Ay, eso está más o menos ordenado Ay Y entonces vamos a hacer algo Necesitamos unas bolitas Ajá Vamos a buscar las bolitas Por ahí deben estar ¿Dónde? Las bolitas Por aquí deben estar las bolitas ¿Y cómo las tomamos? Ya las veo ¿Cómo llegan? Tal vez la casa nos ayude Vamos a ver Llamemos ¡Bolitas! ¡Bolitas! ¡Huelen bolitas! ¡Las manos! ¡Las manos! ¿Vieron? Ay, ay, ay Las manos no se pueden Sí ¡Bolitas! Ay, aquí tengo una vez Llegaron muy bien ¡Wow! Para esto son chivísimas las extremidades inferiores Miren, para jugar Voy a correr mis materiales por acá Yo solo con mi pierna izquierda, ven Yo solo con mi pierna derecha Estoy usando mi pie izquierdo Y yo puedo hacer así con la derecha ¡Ole! ¡Ole! ¿Vieron? ¿Qué carga? Si me paso a ese lado Yo me quiero pasar a ese lado Sí Una, déjense la bolita ahí Una, dos, tres, al mismo tiempo ¡Y ya! ¡Listo! Eso, con la pierna derecha Ahora con la izquierda ¡Wow! Ah, no, pero la niña Carla juega Juega, abuela Ya la vi ¡Ah, veo! Vamos, niños Eso es Con la pierna Vamos, con una bolita Si no tienen una bolita de estas Es muy fácil Agarramos Bueno, agarran una bolita de papel Un papel Lo arrugan Es que acuérdense que no puedo usar las manos Entonces lo arrugan Y lo tiran al suelo Y empezamos a jugar Y hemos usado también medias Medias También podemos usar bolitas de medias Vamos A jugar ahí Esto que estamos haciendo es majar ¿Ven? Uno la maja La puede empujar La puede patear Le puede hacer Levantarla si quieren Todo esto ¡Ay! Estoy haciendo trampa Vamos a ver ¡Ay! Estoy haciendo trampa ¿Por qué? ¡Listo! Eso Aquí está Muy bien Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ay! Se le fue la bola Con la derecha la puedo ¡Qué divertidas son las extremidades inferiores! Pero ¿Sabe qué podemos hacer también? Siéntese Siéntese ¡Ay! 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 Yo soy muy tieso Y ahora ¿Cómo nos levantamos? ¡Oh! Este es un reto Vamos a ver cómo nos levantamos Pero yo ocupo que mi pierna izquierda Se mueva un poquito más Yo la derecha Mi pierna derecha ¿Ven? ¿Cuál sería esta pierna que yo tengo aquí? Vamos a ver Esa es su pierna izquierda Izquierda Sería la pierna Entonces la niña Carla tiene la pierna derecha ahí ¿Verdad? Ok Si yo me pongo igual que la niña Carla Los dos tenemos La pierna derecha Preparados Entonces vamos a hacer lo siguiente Con las piernas Nos vamos a hacer hacia atrás Y hacia adelante Hacia atrás Niños y niñas Queremos ver esas fotos ¿Cómo se están yendo? Hacia adelante En la casa Recuerden Voy a dar una vuelta Al 83980071 Esas fotos Esas fotos Vamos a ver cómo nos va Yo creo que estamos listos Ahí va Las piernas Vean qué importante la lateralidad ¿Por qué? Porque yo no Si tengo mis dos piernas Tengo que utilizar ambas piernas ¿Verdad? Es importante Esa es la idea Ahora Como nuestros brazos están desactivados ¿Cómo nos vamos a poner de pie? Ya lo estoy pensando Alguien que nos ayude Espero que estén en el suelo Porque ese es un reto ¿Cómo se van a poner de pie ustedes? ¿Cómo nos pondríamos de pie? Yo que soy muy tieso Yo no puedo hacer esto Ustedes que son un poquito más flexibles Probablemente lo puedan hacer Vamos a inventar Ayúdenos a crear la forma correcta Para ponernos de pie Pensemos niños y niñas Y me ayudan Porque no tengo idea No se me ha ocurrido todavía Vamos a ver Yo voy a tener una idea Vamos a ver Y yo puedo Yo puedo No puedo Yo puedo Yo puedo Y si podemos Vamos a ver Ahora lo voy a intentar yo Porque lo hice con mi pierna izquierda Porque yo soy surto Entonces soy más fácil Yo voy a salir con eso Voy a quedarme saltando con la izquierda Mientras la niña Carla lo logra Eso Ay Ve con la pierna derecha Porque cada uno Tiene un lado dominante O un lado A Un lado B Pero el lado dominante Normalmente Lo hace más carga Que el otro lado Como más rápido ¿Verdad? Tenemos que practicar con el lado Que no es tan dominante ¿Para qué? Para que se haga igual de hábil Excelente ¿Verdad? Y también como lo decíamos Tenemos un oído dominante Un ojo dominante también Y por eso es tan importante Que nos demos cuenta Cuál es el que utilizamos más ¿Escuchaste? ¿Qué? Hay un reto Otro reto ¿Cómo? Otro reto Dice que es algo Que tiene que ver así ¿Cómo? Ajá ¿Qué será esto? ¿Así? ¿Fuera? Ah Juntitos Miren el reto Juntitos Entonces dice que comparta Con el niño o niña Historias de sus abuelos Y abuelas Escuche y responda A sus preguntas Elaboren juntos Un dibujo que le represente E incluyalo en el álbum Personal ¡Ay! Qué bonito Que está ese reto ¿Sabes por qué todo eso? Ajá ¿Qué? Porque estamos En el día de la persona Adulta mayor también ¡Ay! Qué lindo Eso es muy bonito Entonces felicidades Ahora vamos a hablar un poquito Ajá Con alguien Que nos va a contar una experiencia Y todo el asunto Pero eh Vamos a No vamos a adelantarnos ¿Ok? Y se me ocurre también Profe Gabriel Que cuando hagan su dibujo Entonces se den cuenta Con cuál mano Es la que están utilizando La que lo están haciendo Exactamente Hasta pueden dividir La hoja Y hacer un dibujo En el lado izquierdo Y un dibujo En el lado derecho De la hoja Genial Esa es una linda idea También niños y niñas Ahora sí Creo que Ya ahora sí Tenemos que recoger El desorden ¿Verdad? Que tenemos ¿Y ya estarán activas Las manos? No sé Vamos a ver Busquemos algo En algún lado tiene que haber algo Para activarlas ¿Qué será? Vamos a ver Busquemos Yo voy a buscar del lado derecho Usted busque el lado izquierdo Ajá Vamos a ver Algún sonido o algo Tendrá que ayudarnos Algo Una alarma Una alerta Algo Una alerta Ay esta casa ¿Qué será lo que nos va a hacer? Vamos a ver Vamos a ver No No Ah ya sé ¿Qué? ¿Lo encontró profe? Sí Encontré algo Que tal vez nos pueda ayudar Pero necesitamos Que ¿Cómo lo junto? Ay Se mueve Suena Ah Ahí sonó Ve Ah Eso Ya se movió una Ya se está empezando Ya se movieron Eso Rechazamos las manos Las extremidades superiores Excelente Me puedo aplaudir también Ya están ahora así Ay Qué carga la gente Que solo tiene los pies Y utiliza los pies ¿Verdad? Las piernas Es algo impresionante Qué dichosos Todos aquellos personas Que tienen la habilidad De De sacar lo mejor de sí En oportunidades difíciles ¿Verdad? Qué bonito Bueno vamos a ver Ahora Tenemos que seguir La siguiente actividad ¿Cómo la hacemos? Hay un desorden Aquí hay diferentes materiales Yo le voy a hacer trampa A la niña Carla ¿Por qué? Porque le voy a decir Que cierre los ojos Y que se dé vuelta para allá Ay Pero antes de cerrar los ojos ¿Puedo ver la foto De una niña que nos llegó Profe? No pensarlo Por favor Porque me encanta Ver a los niños Sí, sí, sí Veámosla Veámosla Ahí está Entonces será que Moviéndose hacia adelante Y hacia atrás también Sí, sí Se está arrastrando Como estábamos haciéndolo ahora Muy bien Excelente Porque eso que estábamos haciendo Era arrastrarnos ¿Sabías? Una forma de arrastrar De hecho los bebés La utilizan mucho Antes de caminar Ah muy bien Y les recuerdo Nada más rápidamente 83980071 Estamos esperando Sus fotos y sus videos En forma horizontal Por favor Y ahora sí Me voy a volver Y voy a cerrar los ojos Para allá No puede ser Tiene que cerrar los ojos En el set En el salón Aquí en la casa Hay diferentes cosas Y están Como lo ven Posicionadas En su lugar Yo voy a ponerlas En el suelo Y la niña Carla Tiene que ponerlas Donde van Pero yo le voy a decir Si lo hace con la mano izquierda Con la mano derecha Con el pie izquierdo O con el pie derecho Está bien Vamos a ver si lo logra Trato de hecho Ustedes también Si quieren desenvuelta Es más Tal vez hasta podíamos ahorita Mientras yo estoy Ustedes ven todas las cosas Donde están posicionadas ¿Ok? Listo Vamos a ver Vean ahí Vean donde está todo posicionado Aquí Ahí Pongan mucha atención Porque ustedes tienen que ayudarle A la niña Carla Que muy bien Listo Ya voy a hacer El trabajo Tu 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 Ay entonces Suena entonces Listo 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 Niña Carla Si Las panderetas Las va a ordenar Donde van Con la mano derecha Ya Y otra Y con mi mano derecha Listo Muy bien Leadaño Lo va a ordenar Con la mano izquierda Ajá Mi mano izquierda Listo Los lápices Con la mano derecha Y izquierda juntas Eso Con ambas Con las crayolas Los va a ordenar Llevar con el pie primero Y después Con el pie izquierdo Y después lo junta Con la mano derecha Vamos a ver si lo logra Ay que inteligente Vea eso Ahora juntenlo con la mano derecha Ya lo voy a juntar Eso Lo logró Ven Así pueden ordenar el cuarto Que sea divertido Y pueden aprender también Lateralidad Mientras ordenan el cuarto Perfecto Me encanta esa idea Claro que sí Pero entonces Tenemos unas sorpresas Pero Congelada Las sorpresas se las vamos a dar Después del corte Y la niña Carla Se queda congelada Del lado Y con la mano izquierda Levantada ¿Está bien? Listo Así que vamos a un corte A ver si descongelamos A la niña Carla Todos los sábados A partir de las 8 y 30 de la mañana La diversión comienza con Black Jack El doctor justiciero A las 9 llega Maratón Sésamo Aquí en 13 Costa Rica Televisión Ya nadie toca en el pueblo Ave María Purísima Filmes vanguardistas Documentales de personajes Y temas muy particulares Todos vistos por uno de los países Más importantes en este campo Ahora sí te cargó el payaso Cine mexicano Los domingos a las 9 de la noche Por 13 Costa Rica Televisión En conmemoración del Bicentenario De nuestra independencia Una de las grandes novelas De la literatura costarricense Marcos Ramírez Basada en la novela De Carlos Luis Fallas Donde un chiquillo Y sus aventuras Nos retratan La Costa Rica De principios del siglo XX Estreno este 2 de octubre A las 5 de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión Costa Rica es Pura vida Costa Rica es Mi patria querida El café sigue siendo nacional Pero ahora No lo vamos a tomar A media mañana Así es El café nacional Cambia de horario De 10 y 30 de la mañana A 12 y medio día De lunes a viernes Los esperamos Así es Diviértase Comparta Y aprenda con nosotros Una voz que entona Un canto libre Y la esperanza Ok Vamos a seguir Ay la niña Carla Sigue congelada ¿Qué vamos a hacer? Ya sé No No, no quiero Es congelarla Vamos a seguir No, no mentira Niña Carla Descóndela Ay entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya fuimos a corte Ya regresamos ¿Cómo ya? Sí Ahora le tengo una sorpresa Le dije que tenía sorpresas Exactamente Hoy es el día de la música Ay a mí con lo que me encanta la música Niños y niñas Me encanta bailar y cantar Hoy es el día de la música Y tenemos a un profe de música Que nos envió una actividad Y quería participar con nosotros El profe Juan José se llama Ajá Sí Y en ti Aquí tenemos que estar atentos Porque él nos va a explicar una actividad Muy chiva Y la vamos a ir haciendo con él Que es de aplaudir Y saltar Pero conforme vamos escuchando una música Chivísima Ay qué emoción Entonces vamos a prestar la atención Vamos a esperar Llamémoslo con la mente Vamos a ver Vamos a ver Juan Juan Bueno con la mente No con la voz Juan Hola chicos ¿Cómo están? Yo soy el profe Juan Soy educador musical Y justamente hoy vamos a celebrar El día de la música Por eso les traigo un ejercicio rítmico Súper súper divertido Está súper fácil Y solamente tienen que poner muchísima atención A cada uno de los pasos Y por supuesto No perderse ni el más mínimo detalle Muy bien El ejercicio es fácil Vamos a comenzar Marchando Aplaudiendo Y saltando Pero cada vez vamos a ir aumentando El ritmo y la velocidad Así que pongan muchísima atención ¿Listos? Vamos a ver si es cierto Uno Dos Tres Cuatro Vamos Ustedes Vamos Eso Ahora ustedes La manita aplauden exactamente La manita roja Vamos a ver Muy bien Tengo que continuarnos más Muy bien Salto Salto Manita Listo Vamos a hacer un salto Eso Muy bien Eso Eso Muy bien Hoy vamos Este problema Que está publicando mucho Vamos a ver Mira Tres aplausos Dos Dos Vamos Salto Salto Eso Muy bien Eso Es como un just dance Vamos a saber Y dos saltos Se da Aplausos Dos saltos Aplausos Eso Muy bien Eso Muy bien Eso Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Esta vez Vamos a hacer un poquito Tan difícil Esta vez Vamos a utilizar El color rojo Para aplaudir A la derecha Y el color rojo Para aplaudir A la izquierda Y mucha atención Porque cada vez Va a ir más rápido Así que No se pierda Ni un solo movimiento Uno Dos Tres Vamos Derecha Izquierda Seis Bien Seis Eso Muy bien Seis Eso Muy bien Eso Muy bien ¡Adiós! ¡Tres! ¡Eso es el siguiente trabajo! ¡Tres! ¡Eso es muy bien! ¡Un aplauso y eléctrico para los chicos! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! Solamente ejercitamos las manos, niños y niñas y los pies. También el cerebro, claro que sí. Tenemos que estar demasiado concentrados. El cerebro, el micelado izquierdo, el derecho, que ha colochado uno solo. ¡Qué barbaridad! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a tu profesora Juanja! Te he dicho gracias, profesora Juanja. ¡Excelente adictividad! Vamos, prometo mejorar para la próxima. Yo también prometo repasarla. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Tenemos invitados especiales. ¿Se recuerda que le dije que hoy era el día del abuelito? Bueno, del adulto mayor. Del adulto mayor. ¿Qué les parece si nos recibimos a nuestros invitados? ¡Ay, qué emoción! ¡Claro que sí! ¡Quiénes son! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo están? Sí, a ti se llama. Arianna Parraza Gandoa. ¡Ay, hola, Diana! ¡Hola, Marisol Gómez! ¿Y esa es tu abuelita, Ari? Sí. ¡Ay! ¿Y nos puede contar una anécdota que tengan juntas? ¿De algo que les guste hacer juntas? Sí. ¡Tortillas! ¡Tortillas! ¡Qué rico! ¿Cómo se hacen las tortillas? Yo no sé. ¿Qué nos expliquen? Ay, es que mi abuelita hace mucho. Cuando ella estaba así de pequeñita como Ariana, hacía tortillas conmigo. Pero ya no me acuerdo, Ari. ¿Nos puedes contar, por favor? Díganle, hacemos, arreglamos la masita. La masita. Ajá. Arreglamos la masita. ¡Qué rico! Ajá. Con agüita, sal. Con agüita y sal. ¡Qué rico! Le echamos un poquito de aceite. ¡Qué rico! ¡Wow! Díganle. Y la masamos. ¿La masamos? Y la masamos. Ajá. Hacemos bolitas. Hacemos bolitas. Ajá. Y después hacemos las tortillitas. Y hacemos las tortillitas. Las ponemos en el cartelcito y le damos vuelta por los dos laditos. Cuando ya está infladita, ¿qué hacemos, Ari? Y las bajamos, ¿verdad? Sí. Y después a la pancita. Y después a su estómago. Mucho quesito. ¡Qué rico! Sí. Están preparadas porque entonces vamos a hacer un juego con esa actividad que ellas hacen. ¡Ay, qué rico! Cuando yo diga amasar, vamos a amasar solo con la mano izquierda, ¿sí? Entonces hacemos así con la mano izquierda. ¿Listo? Amasamos. Eso, mano izquierda. Ahora amasemos con la mano izquierda. ¿Listo? Eso, la izquierda. Eso es de acuerdo, de la izquierda. ¿Eso? Con la izquierda. Con la izquierda. La otra mano. Eso, eso, eso. Ahí va, ahí va. Ahí vamos, eso es. Ahora, dos manos. Vamos a hacer las tortillas. Las tortillitas. Con la mano derecha arriba. Así. Hagamos así, Ari. Eso, eso. La derecha. Muy bien. Ah, no, pero Ari está volando. ¡Qué carga! La izquierda arriba ahora. Por los dos lados. Ok. ¿Y le ponemos dónde, Ari? ¿A dónde la ponemos? En el tapén. En el arco. ¡Eso! ¡Qué cargas! ¡Qué cargas! ¿Qué les parece si seguimos? Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Ari, quiero que le toque el hombro derecho a su abuelita. Vale soplar, vale soplar. Tóquenle el hombro derecho a su abuelita. Muy bien. Muy bien. Ah, no, pero si se lo sabe todo. Ahora, tóquenle la oreja izquierda a su abuelita. La oreja izquierda, Ari. La izquierda. Puedes soltarle el hombro. A ver si lo logra. La izquierda. ¡Eso! Muy bien. La izquierda. Ahora, tóquenle el codo izquierdo a su abuelita. El codo izquierdo. El codo. El codo. ¿El codo? ¿El codo? El codo. El codo. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está el codo. Muy bien. Excelente. Ahora vamos al revés. Le toca a usted preguntarle a la abuelita. Muy bien. Vamos a ver. Ahora yo le voy a pedir entonces a la abuelita que le toque el ojo derecho a Ari. Vamos a ver el ojo derecho. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. Que le toque entonces ahora la rodilla izquierda a Ari. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Muy bien! Una más, una más, una más. Una más. Vamos a ver. Que le levante la mano derecha a Ari. La mano derecha. La mano derecha. ¡Muy bien! ¡Excelente! Ari, ¿y a qué kinder vas? Al dedo cercas, mi querida escuela dos cercas. Ahí va el kinder de la escuela dos cercas. Ahí la veo yo a ella jugando en el play y todo. Muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros. Muchas gracias, Ari. ¿Le quieren mandar un saludo ahí a tus compañeros y a la niña? Sí. Sí. Sí, entonces envías en los radios. Saluda a la niña. ¿Cómo se llama la niña? Saluda a la niña. ¿Cómo se llama? Niña Sonia. ¡Ay, niña Sonia! Un saludo a la niña Sonia. Para que le enseñes y sigan practicando entonces también. Lateralidad. Exactamente. Izquierda, derecha. Nos vamos con nosotros aquí. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Chao! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué lindo cuando participan! Sí. El día del adulto mayor. En realidad lo celebran casi que toda la semana, ¿verdad? Sí. La primera semana de octubre. Siempre hay muchas actividades. Y más bien durante todo el mes, casi. Casi durante todo el mes. Y más octubre se va en eso, en la celebración del Día del Adulto Mayor. ¿Y esto? ¿Y ahora? Esta casa nos sigue trayendo sorpresas. Solo sorpresa nos da la casa. ¿Cómo aparecen las cosas así de la nada? Dios mío. ¡Ay! ¿Y qué dice ahí? Dice, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, yo aprendí que podemos usar entonces el lado derecho y el lado izquierdo de mi cuerpo. Tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Hicimos ejercicios para eso. Muy bien. Yo aprendí que también tengo un ojo que me gusta usar más que el otro. Y entonces es mi lateralidad ocular. Yo veo con el ojo derecho. Eso. Muy bien. ¿De qué manera lo aprendí lo más divertido del mundo? Sí, por supuesto. Me encantó esa parte en la que pudimos utilizar nuestras extremidades inferiores, solamente las piernas. Y nos pusimos a pensar. Y cuando el profe Juan José nos puso ese reto de la música también. ¿Qué? Aplaudir de un lado y hacia el otro. Sí, qué barbaridad. Lo aprendimos con actividades diferentes. Muchos juegos, muchos retos. Y esta caja está de la fantasía que nos tiene solo sorpresas para arriba y para abajo. Por supuesto. ¿Cómo puedo usar lo que he aprendido ahí? En la vida cotidiana es muy fácil. Ustedes normalmente abren la refri con la mano derecha siempre. ¿Por qué no la usamos abrir con la mano izquierda? ¿O toman el refresco solo con la mano derecha? ¿Por qué no intentan con la mano izquierda? Porque tenemos dos lados y hay que utilizar los dos lados, tanto los brazos como las piernas. A veces me levanto y pongo primero el pie izquierdo o pongo primero el pie derecho. A veces empiezo a saltar siempre en una misma pierna, puedo cambiar. Lo bonito es eso, tenemos dos lados y debemos utilizar ambos porque así el cerebro crece y se vuelve más inteligente. Claro que sí. Y para ustedes entonces niños y niñas ya saben, en cualquier actividad que hacen entonces presten atención a cuál mano están utilizando más o a cuál lado más bien y también utilicen el otro para estimularlo. Por supuesto que sí. Y los podemos descubrir porque también descubrir la lateralidad es muy bonito porque todas las cosas tienen sus lados. Todos, esto tiene un lado derecho y un lado izquierdo, nosotros tenemos un lado derecho y un izquierdo. Vean, ellos también están pintados como nosotros, a dos colores. Ay, sí, a dos colores. Es más, se parece a la niña Carla, si lo ven. Sí, está también de morada y de celeste. Y el día de hoy ha sido súper provechoso, niña Carla. Mucho, mucho. Le hemos sacado mucho provecho. Entonces recordemos, extremidades superiores, izquierda, derecha, ojos, izquierda, derecha, extremidades inferiores, izquierda, derecha. ¿Estamos? Entonces, recordamos, izquierda y derecha. Y nosotros hoy llegamos al final. Sí, recuerden por favor, continúen con Aprenda en Casa en primaria y no se olviden, los esperamos a partir del lunes a las 8 de la mañana aquí en Aprenda en Casa Primera Infancia. Que disfruten el fin de semana y que les vaya súper bien. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!